Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Pues hacía lo que quería con las vías públicas Y esta semana nos sorprendió a muchos Que el Ayuntamiento empezó a dar la orden De retirar todas esas casetas que obstruyen las banquetas Todos esos MUPIs, todas esas vallas publicitarias Todo tipo de artículos que estaban en la vía pública Sin ninguna autorización Sí Andrés, bueno, nos dimos a la tarea En la Secretaría del Ayuntamiento De hacer una investigación previa Pedimos informes a la Dirección de Licencias de Funcionamiento A la Secretaría de Desarrollo Sustentable Para el efecto de verificar si las casetas telefónicas MUPIs, mallas y espectaculares Cumplieran con la reglamentación municipal Y con sorpresa nos percatamos Que ninguna caseta telefónica Tenía un anuncio expedido por la autoridad municipal De funcionamiento ¿Algún permiso no había? No, por ejemplo, hay algunas casetas Algunas casetas telefónicas que traen anuncio Traen integrado un MUPI Que están en la ciudad De varias empresas No hay una empresa en particular Que sí tiene la licencia de uso de suelo Pero al obtener la licencia de uso de suelo No continuó con el procedimiento Para la licencia de funcionamiento Entonces eso obviamente impacta Por un lado en la economía del municipio Que quizás no sea lo más importante Pero impacta a la sociedad Porque no se llevó a cabo Un dictamen de protección civil Para verificar que esa caseta telefónica No invadiera áreas prioritarias de la vialidad Entonces por eso fue que iniciamos esta campaña Obviamente respetando los derechos fundamentales De los involucrados Oyéndolos Oyéndolos Y si no hay un acuerdo con la autoridad municipal Pues solamente tendremos Mediante el procedimiento respectivo Que retirar estas casetas telefónicas de la vialidad Esta semana lo que procedió fue Colocar el sello de suspensión La clausura del inmueble Que está en un marco de ilegalidad ¿Se están aplicando al mismo tiempo multas A las empresas A los particulares Que quizás tengan este problema? Por ejemplo Ayer tuvimos una interesante reunión Con la compañía telefónica Más importante del país Tal vez Sí, tal vez Tuvimos una reunión con ellos Y se acercaron con nosotros Se dijeron sorprendidos por la acción Nosotros en contraprestación Le dijimos que también nosotros Nos sentíamos sorprendidos Por el descuido Que estaban en sus casetas telefónicas Entonces llegamos a buenos acuerdos con ellos Es una empresa muy grande Seria Dijeron ¿Sabes qué? Queremos participar con el ayuntamiento Queremos participar con la comunidad de Cuernavaca Y vamos a avanzar con el tema De regular nuestras casetas telefónicas Comenzando por ejemplo Ayer inmediatamente se tomó la decisión ejecutiva De retirar las casetas telefónicas de Telmes Que se encuentran sobre la calle de Guerrero ¿Por qué? Porque muchos comerciantes de esas calles Se molestaban De que tuvieran casetas telefónicas Enfrente de sus negocios Porque no les permitía la visibilidad De los trascentes O de los vehículos que transitaban Por la calle de Guerrero Ya el día de hoy Los van a reubicar Los van a reubicar Estas casetas telefónicas Van a cambiar la imagen De la caseta telefónica La van a cambiar Que esté acorde con la normatividad Porque ellos me explican Y también me dejaron los papeles para análisis Que de acuerdo a la concepción Otorgada por el gobierno federal Ellos como obligación Tienen que tener cierto número De casetas telefónicas Por cada número de habitantes Sí, porque es un servicio además Que tienen que garantizar Así es Entonces en ese sentido Vamos a sentarnos La Secretaría de Desarrollo Sustentable De arquitecto Héctor Hinojosa Que nos ha apoyado al 100% Con este programa Va a iniciar Con una mesa de trabajo Con esta compañía telefónica Para ver cuáles son Las casetas que sirven Cuáles son las casetas Que de acuerdo a su uso Pueden seguir Pueden seguir En las vialidades Y sobre todo Algo muy importante Para la cuestión de seguridad Que esta compañía telefónica Va a permitir Que todas estas casetas Telefónicas Sirvan como botón de plánico Pero además Va a regularizarse Sus pagos municipales Sí, por supuesto Porque ahí hay No sabemos si tengan Ustedes algún cálculo Pero bueno Hay más empresas De las que estamos hablando Que han evadido el pago Vamos a expedir La licencia de funcionamiento Una vez que llevemos a cabo Ese análisis De cuáles sí Cuáles no Vamos a regularizar Con una licencia de funcionamiento Expedida por la autoridad municipal Bueno Todo esto es parte De un programa Que se llama Orden y legalidad Que está instrumentando La secretaría Del gobierno de Cuernavaca Que encabeza Jorge Morales Barut Y la secretaría Bueno La encabeza Eliseo Paredes Hay un periodo Específico De inicio y de fin Es decir Viene Estoy Deduciendo Viene Una etapa De negociación Pero después Vendrá inflexible La medida Desafortunadamente para nosotros Sí Ojalá que se pueda Dialogar Se pueda solucionar Sin llegar a un retiro De las casetas O un retiro De algún anuncio O alguna Este Clausura de un negocio Por no cumplir La normatividad Nosotros lo que nos interesa Es que haya orden En base a la legalidad Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar los reglamentos Municipales Que son muchos Y que quizás la población No los conoce Pero vamos Todos sabemos Que El municipio de Cuernavaca El suelo Del municipio de Cuernavaca Todas las realidades Si alguien quiere hacer uso de ellos Tiene que pedir permiso A la autoridad municipal Porque de él depende Lo que antes No se estaba haciendo Durante años No se hacía Desafortunadamente Vemos por ejemplo Que Muchas personas Cuelgan Sus anuncios Inclusive ciudadanos comunes La feria de Cuernavaca Nos llenó de basura Así es La ciudad Nos la llenó Con sus pendones Y que subimos Muy al pendiente De eso De hecho estoy a punto De tener un acuerdo Con el señor presidente Para que en un acto ejecutivo Por parte del presidente municipal Decrete Como que se prohíbe Terminantemente Poner anuncios Sobre movilidad urbana De la ciudad Tú ves En las avenidas Se ven de casa Con este Cartón amarillo Fosforescente Este Un solicito personal Dan préstamos Y se empieza a llenar La ciudad En forma desordenada En el movilidad urbano Con este Con pendones Publicidad A todo tipo de cantantes Que vinieron de la feria Exactamente Nadie fue a recoger Esa basura después Nadie Viene después La Secretaría De obras públicas A través de la dirección De servicios públicos A quitar todos estos pendones Entonces Eso impacta En la economía Del municipio Porque en lugar De prestar un servicio Público a la comunidad Tiene que ponerse A retirar publicidad De particulares Finalmente Hay varias empresas Que tuvieron litigios Con el ayuntamiento Por situaciones De demandas De pago De servicios Supuestamente prestados En algunos casos Se comprobó que no ¿Cómo va Esta situación De Cuernavaca Respecto a su regularización Respecto a lo que debía ¿A cuánto asciende La deuda todavía? ¿Cómo se ha ido regularizando? ¿Se le ha ganado A algunas empresas Que demandaban Al ayuntamiento Por pagos Supuestamente No realizados? En fin Muchas cosas Que te ha tocado atender Sí Bueno Desde la Secretaría De los Jurídicos Atendimos principalmente De entrada El problema Del audios laborales Que estaba Por el orden De 120 millones de pesos Entonces lo atendimos Lo empezamos a negociar Lo que era negociable Este Si tú ves El ayuntamiento De Cuernavaca Si tiene problemas Del audios laborales Pero Pero no como efecto ¿De 120 ¿Cómo han de estar ahorita? Hemos de estar ahorita Como De audios Eran audios ejecutables Nos entregaron Por un orden Del 30 millones de pesos Se negociaron Y Ahorita tenemos La audios ejecutables Por el orden Del 10 millones de pesos Más o menos 20 millones Que se negociaron Y que se tuvo un ahorro Por parte del municipio En esta negociación Del orden De 6 millones de pesos Y respecto a las empresas Las otras deudas ¿Cómo van? Esas ya son empresas Con personas morales O físicas Que aparentemente Firmaron convenios O contratos Con las anteriores Administraciones Y que no Les pagaron No pagaban Ni el papel De baño Que usaron Entonces Obviamente La empresa Viene de demanda Nosotros contestamos La demanda Y verificamos A través de Contraloría Obras públicas O la era dependiente De donde haya emanado El servicio Verificar si efectivamente Se llevó a cabo Si no se llevó a cabo Iniciamos En contraprestación A la acción En que ellos intentan Una demanda De nulidad O bien una reconvención En la misma demanda Para poder Nivelar Los problemas ¿No? Y siguen presentándose Ante el ministerio público Por las denuncias Contra ex funcionarios Contra el ex alcalde Manuel Martínez Garrigós Contra ex colaboradores Eso me sorprendió Mucho esta semana Que el señor procurador El fiscal Dice que el ayuntamiento No ha presentado Las pruebas suficientes Para ejercitar Esas excepciones penales Entonces yo creo Que aquí Se están violando Los derechos fundamentales Del municipio Y de la ciudadanía Del municipio Porque nos está diciendo Por ejemplo Que si una persona Que es violada Tiene que demostrar Que se fue violada O sea ¿Cómo es posible Si la fiscalía Tiene un ente enorme Un aparato enorme De investigación Y que ahorita nos diga A estas alturas Del partido Después de un año Que no le hemos aportado Las pruebas suficientes Entonces estamos sufriendo Por parte del municipio Doble victimización Fuimos víctimas De pillos Que se robaron El dinero Y que no Los reportaron A la hacienda municipal O bien Los reportaron Y los sacaron De ahí En forma de indívida Y por otro lado Estamos siendo víctimas De la procuraduría Al decirnos Que somos ineficientes Y somos omisos En nuestra participación Yo creo que Que no se vale Que el señor fiscal Quiera esconder Su ineficacia Tratando de echarle La culpa a la víctima Esto ha sido Una constante En la fiscalía Porque si tú lo ves Cuando ves Una víctima Que fue muerta O fue asesinada Inmediatamente tratan De decir Que esta víctima Era parte O tenía antecedentes penales Para contrarrestar O tratar de justificar Por qué fue muerto En lugar de Por el homicida Aquí estamos igual Nosotros tenemos la culpa Qué situación Son los temas Más importantes De Cornavaca Yo le agradezco Aliciero Enrique Paredes Secretario municipal Que nos haya acompañado Secretario Andrés Gracias por la atención Gracias Mensajes Volvemos Punto por punto Periodismo plural Y oportuno Regresamos